Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos Si vieran cómo nos maltrata el nuevo se sorprenderían O sea, uno pensaría, ¿no? Que sería respetuoso y demás El tenor de las pláticas Pero no Ya, vamos Ya cállense De hecho, les platicamos una cosa Hicimos un programa con nuestras amigas Monserrat y Yolanda Son a todo dar A todo dar Me caen de peluche las dos Bueno, las conocemos hace mucho tiempo Son unas súper viejas amigas Sí lo son Son unas súper viejas amigas Y además buenas amigas Y gente, gente además De tele Inteligente, sensata Gente de una pieza Sí, son derechas Son derechas Me gana todo dar Y bueno, fuimos el destaque yo Invitados amablemente con Monse Joe Que la verdad es que vamos poco a entrevistas Pero si son amistades Pues hacemos excepciones ¿No? Por eso fuimos con Jordi Y demás Pero bueno Si quieren que vayamos a sus entrevistas Paguen Y así sí vamos O sea, pagado yo sí voy Pero yo Que les quede claro A nadie le interesa eso Soy una prostituta de los medios Si quieren que yo haga algo Me tienen que dar dinero Si no, no Eres una ramera multimedia Sí, eso hago Una piruja electrónica Me pongo mi minifalda Me la subo Y salen groserías Y ya Pero me tienen que pagar Inagualadas Sí, nahualadas Cosas de mal gusto Barbajanadas Erutes O sea, por erutes me refiero a estupideces ¿No? Pues estas dos señoritas Invitaron a estos dos gandules Y de pronto Dijeron Tenemos una sorpresa para ustedes Entonces Apareció Un ser extrañísimo En la pantalla No estaba ahí físicamente Pero era un güey Que no tenía cara Y empieza a hablar Y ¡Ah! Es el nuevo Y el nuevo Pues empezó a sacar nuestros trapitos al sol Empezó a escupir la verdad A decir cosas horribles Sí, a decir cosas espantosas A encuerar el circo El truco del mago El truco del mago De verdad O sea A decir la realidad de las cosas Que Él nos dice todo lo que decimos aquí Él nos guía Somos unos títeres Que él hace el guión del programa Y más allá de eso Se puso a quejarse del problema Que es cuando empezamos a pensar solos Y hacer cosas sin que se nos diga Y entonces Nos expone ante el mundo como lo que somos O sea Un par de herramientas finalmente De la mente creadora Utensilios Exacto De este programa que es él Pero se me hace muy feo Que nos exponga al mundo de esa manera Exacto Él mueve los hilos Y los lilos Bueno Gracias mi querido titiritero Nuestro querido Gepetto Él nos hizo Nos da vida Radiofónicamente Oye güey Fíjate que el otro día Me dijo mi hija una cosa Que me dejó helado ¿Qué te dijo? Me dijo Oye papá Fíjate que así con lentes Y con la edad Ya te estás pareciendo a Gepetto Hijo Que guau Güey Toda una vida que me han dicho Pinocho Y ahora lo voy a dejar Para ser Gepetto Güey Está bien Gepetto Pinocho Gepetto Está bien Gepetto Está bien Me mató güey Pero bueno Lo que pasa es que Sabes que yo El otro día vi una foto tuya No me acuerdo en donde Y si dije Güey Yo creo que yo también ya me veo bastante grande Porque este güey ya se ve Ya pues es que la edad no se puede Tengo 54 años No tengo 30 Claro que se nota Exacto Y si Si a mi me pasa también contigo De repente te veo y digo Madre En que momento mi compañero de la secundaria Se volvió un dulce y tierno ancianito Y es que sabes que además de todo La cuestión del pelo Si Es un arma de doble filo Porque de pronto das un rucazo durísimo Pero no tienes pelo Por otro lado Se puede estacionar ahí un tiempo No se te ven las canas Entonces no te O sea Como que te estacionas un rato Hasta que ya de plano Se te derrite la jeta Hasta que las cejas Te empiecen a salir blancas Güey Ahí si vas a dar el rucazo macizo Dar un cejazo es todo un concepto Hay quien lo da con elegancia Y hay quien de plano no Sabes que yo por ejemplo Tengo un compañero de gimnasio Que me cae Me cae super bien Es bien mona gente Pero usa peluquín En el gimnasio Es un señor Un poquito más grande que yo Y va a entrenar con peluquín Güey Si Entonces ¿Por qué? ¿Quién lo ve en el gimnasio? ¿Qué más le da? ¿Qué le importa? Es gente muy loca También Uno no debe de ser tan crítico De los demás Si él se siente bien Con su peluquín Pues que bueno que lo use Porque él evidentemente Sabe que todos sabemos Que trae peluquín Que es un chuchuluco Que es un zorrillo muerto Que trae pegado Se ve que está pegado Y de repente se le despega Un poquito Y se ven así como las cositas Donde se pega Porque hace sudor Sí güey Pero él así es feliz Yo no entiendo ¿Por qué no se deja? ¿Ubicas tú al tenista Andrea Gassi? Sí Andrea Gassi fue muy innovador En el tenis Fue el primero Que se empezó a vestir Con otros colores Era súper galanazo Llegó a ser el número uno Del mundo Se casó con Brooke Shields Ganó quien sabe Cuántos torneos De Grand Slam Y la mayor parte De su carrera Como se empezó a quedar pelón Como desde los 20 21 años Jugó Wimbledon Y lo ganó Con un peluquín Y decía que el güey En su autobiografía Él cuenta Que a veces Estaba más preocupado Porque no se le moviera Y se le notara la calva Que por el punto Que estaba jugando En el partido ¿Te imaginas A dónde hubiera llegado Andrea Gassi? Si no hubiera estado distraído Si se hubiera liberado Del peluquín Y hubiera dicho Que me sude la pelona Y me da igual Y juego Imagínate esos Acaban empapados Los tenistas Empapados Y encima traer Un chuchuluco Pegado con una banda A la cabeza Es que acuérdate La vanidad Es algo muy cañón El pelo de Andrea Gassi Era una cuestión Muy notoria Era icónico O sea su corte de pelo Que además usaba Un corte de pelo Pinchísimo Que le llaman Mollet Es largo de atrás Y con un copete Y luego corto de los lados Muy feo Que se usaba En los ochentas Empantosos Como de trailero Cabacho Adoptaron La ultraderecha En Estados Unidos Ahora usan mullets Y le hacen mullets A sus niños Si Es una cuestión Es que están muy loquitos Por acá Pero todo estéticamente Me parece que no funciona Que se ve muy mal Es horrible Es feísimo Bueno lo que pasa es que A lo mejor si eras Un supermodelo De los ochentas Como se llamaba Fabio Entonces te quedaba Pero el resto De los seres humanos Se ven muy pinches Con un mullet O sea son feos Yo pienso que uno Regresando al tema De los peluquines Y demás Uno debe de envejecer Con dignidad O sea Que tiene de malo Envejecer No es un problema El problema es no envejecer Pero por otro lado Llegar a viejo Es lo mejor Que le puede pasar a alguien Sí pero por otro lado Si él se siente bien Con su peluquín Claro Se siente bien Poniéndose Hombreras de hule ¿También se pone Hombreras de hule En tu gimnasio? No No Y está en buena forma Y todo Lo del peluquín No lo entiendo Sobre todo en el gimnasio O sea si te lo pones En la calle Para una cena Para una fiesta Ahora a lo mejor Es de esos peluquines Que te los pegas Y se te quedan pegados Una semana Porque hay unas cosas así Que no te los puedes quitar ¿Ya investigaste el mercado? No Cabecita de la rodilla Copete de hueso No No Lo que sí les he dicho Que he investigado En este programa Es que fui a ver Cuánto costaban Los implantes de pelo Y es como ponerte Un coche en la cabeza No lo iba a hacer Injertos de pelo Injertos de pelo No se ven tan reales O bueno Supongo que habrá unos Que yo no me doy cuenta Que sí se ven reales Pero hay otros Que se notan muy cañón Sabes que cuando fui a Turquía Que en Turquía Al parecer son muy baratos Hay un procedimiento Que hacen que te quitan El cuero cabelludo De los lados Y te hacen unos Cortes Y te ponen Como un cacho de alfombra Con el cuero cabelludo Con todo y pelo Como pasto Es el que ponen en rollo Sí Y entonces El regreso El regreso a Estados Unidos El avión de Turquía Va lleno de huelles Con vendajes en la cabeza Porque se fueron a Turquía Porque es bien barato Hacerte esa madre allá Los injertos de pelo Sale más barato Subirte al avión No sé A mí se me está cayendo También el pelo Tengo unas entradas Que ya aparecen salidas Mira Yo no te voy a mentir El hoyo de atrás Cada vez se me hace más ancho Sí, bueno Y más guanga De atrás de la cabeza Sí, más aguado Porque se va aflojando la piel O sea, se te va a hacer aguado El hoyo El elipuerto Pero ¿Sabes qué? El asunto del pelo O sea, a mí me encantaría Tener Mi pelo normal Aunque fuera blanco Pero mi pelo normal Pero ya no hay marcha atrás Se acabó Se acabó lo que se vendía Se jodió Ya, adiós ¿Y has pensado en hacerte cirugías? No ¿Quién saludo? Nunca No, no Tal vez una cirugía De acortamiento de pene Porque sí, la verdad Es que ya me siento mal Del daño que a veces hago Este Sobre todo contigo Me debo de disculpar Este Sí, sí, sí Pon tú Es horrible Bueno, gracias Este Entonces Un sacapuntas Con eso lo puedes hacer Con un sacapuntas Te ahorras lo del doctor Con el molino de carne Con el que preparo salchichas Sí, 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 sí Con eso ¿Tienes un molino de carne en tu casa? O sea, tú puedes hacer carne molida En tu casa Sí De primera calidad Porque la carne molida Luego es muy mala Es una máquina muy sencilla Es una cosa que Le pones una como Tiene una especie de torniquete Lo ajustas a una mesa de madera Que tenga una mesa de comedor De madera pesada Y ahí puedes moler tu carne Y entonces compras tú La carne que tú quieres Y compras unas fundas Que venden en el súper Que es tripa lavada Pues es orgánico Y te haces tus salchichas Y haces tus salchichas Como tú quieras Y son frescas O puedo hacer albóndigas O picadillo Porque parece Ya parecemos señoras Es que no Si ustedes no tienen Un molino de carne Se están perdiendo De una serie de delicias Que podían preparar En su propia casa Voy a conseguir un molino de carne Porque luego la carne del súper De las albóndigas Y las hamburguesas No está tan buena Hay que comprar Y en cambio tú la haces Un buen corte Y ya lo haces carne molida Correcto Tú compras tu propia carne Y es más Hay recetas de salchicha Si quieres te doy Tengo el gran libro De la salchicha Que si quieres te presto El gran libro De la salchicha El gran libro De la salchicha Lo tengo No es mentira El libro de la gran salchicha Tengo el gran libro De la salchicha Que así se llama Y es un libro Es un libro alemán Nada más Que lo compré De una editorial española Pero es el gran libro De la salchicha Pues vienen recetas de salchicha Maneras de la cocción De la salchicha Cómo se prepara Por ejemplo La salchicha frita La salchicha al horno La salchicha hervida O sea secretos De cómo Cómo tratar con cariño Tu salchicha Bueno No la tuya específicamente La que todo el mundo Se vaya a comer ¿No? Sí, sí, sí Decía Otto von Bismarck El alemán Que las leyes Son como las salchichas Es mejor no ver Cómo se preparan Porque llegar Sacar adelante Una ley En un parlamento Pues tiene que haber Una de transas Y cochupos Y acuerdos Entre partidos Para que Bueno ok Te dejo pasar Pero a mí me da chance De esto y esto Igual las salchichas Les echan toda la peor El peor tipo de carne Lo hacen pinole Y luego lo Zambuten ¿En qué dices Que metes la salchicha? Meto la salchicha En una Es una Pues la funda De la salchicha La carne Es orgánico Sí Es tripita Lavadita Es tripa de qué animal No tengo la menor idea Porque yo una vez Compré unos condones Sausage casing Sausage casing Yo compré unos condones Que decían lo mismo Sausage casing Con razón Te enfermaste No me enfermé Me dio una reacción Alérgica horrible Un prurito Y una erupción Un eczema Pero De terror En el pene Y entonces Si volteaba Si parecía embutidos Entre los granos Y el casing No sabes Aparte venía yo volando De San Francisco A México Cuando me salió la erupción Porque fui a ver A una novia Que tenía yo por allá Y ella fue la que Ay mira Estos condones Son orgánicos Son de tripa De no sé qué De oveja De oveja De borrego Tripa de oveja Que era lo que usaban Hace 200 años En vez de preservativos Porque no había látex Tenía tripa de oveja Esta señorita En su casa No sé Porque le parecía Más orgánico No sé por qué razón Madre es la erupción O sea La reacción alérgica Que me dio Y además Yo no sabía lo que era Yo pensé Ya me contagiaron Quién sabe qué Por cierto Oigan el capítulo De La Correta Extendida Sobre enfermedades De transmisión sexual O sea Pensaste que te habías regresado Con la flor de Vietnam Ajá Pensé Pero no No ya Fui con mi médico Y me dio una pastilla Una vapé Una cosa así Un antihistamínico Y pa En horas Avapene Y con eso se te curó Ya No era cara de avapena Cara de avapena Ok ya Cara de avapena Ahí está ¿Sabes lo que es ver el glande Así lleno de rollo? No, no, no No quiero ni pensar Una cosa asquerosa Espantosa Chiale, chiale, chiale De terror Pero bueno Entonces Tú compras estas Estas tripas de De borrego De queso Sí, sí, sí Y ahí retacas tu carne Y haces tu salchicha Y luego De la mesa Mi carne molida Sí, sí, sí Y de hecho Puedes preparar Si quieres moronga Eso sí la verdad Le tengo más Porque tendrías que comprar Sangre y demás Pero la podrías preparar Si tú quieres Viene la receta En mi gran libro De las salchichas Viene la moronga Y la morcilla Correcto Que la morcilla A mí La morcilla española Con arrocito También me Es una delicia Enfabada asturiana Flotando ahí Con unas grasotas Y unos tocinotes Y eso y un vinote rojo Uy, calla Sí, un Rivara del Duero Y en la noche Un rojo de la reloja Y unos pedotes No, no, no Y una disfunción Y además Un soporgo Y unas pesadillas Acá De miedo Bueno, vamos entonces Al contenido informativo Para el jueves Este jueves Que no sé qué es 14 creo me parece ¿De qué importa? Sí, 14 En TikTok Hay una nueva Moda Modita de esas Que ya sabes Que es Destruir botellas Destruir botellas Romperlas Patearlas Con un martillo Fíjate, cuando yo era adolescente Yo era un adolescente muy frustrado Estaba muy enojado con la realidad Sí, todos los adolescentes Están enojados un poco con la realidad Sí, tú también Me acuerdo Por eso pues Dios nos hace Y nosotros nos juntamos Y atrás de mi casa En esa época había como un terreno baldío Y yo en las noches Me iba para atrás Me llevaba botellas vacías Así de la basura Y me dedicaba A zorrajarlas Y zorrajarlas Y liberar y gritar Rompiendo botellas Pero luego me di cuenta Que eso no me hacía sentir mejor Al contrario Me hacía sentir peor Pues ¿Peor? ¿Por qué? Porque pues era una cuestión destructiva Luego aprendí Que me hace sentir mejor Dejar pasar esos impulsos Y ya Pero realmente No Sí No Sí, yo me daba cuenta Que regresaba más acelerado Después de cometer Esos actos violentos En contra de nadie En contra de la botella Y la pared Nada más Fíjate que yo por ejemplo No me resultaba liberador Al contrario Cuando era adolescente Y se iban mis papás De fin de semana Yo sacaba las armas De mi papá al jardín Porque tenía varias pistolas Y demás Y le daba balazos A las macetas Eso sí está divertido Yo lo hice contigo Algunas veces Y había una maceta De metal Muy bonita Que era de mi mamá Que la había traído No sé de dónde Y a la fecha Está la maceta Que tiene un agujero Que le hice Con una escopeta Con un cañón de escopeta Que era un deer slayer Que era Un solo tapón De plomo O sea la bala Como un canicón Un balín gigante Un tapón de plomo Así Y me acuerdo Que le di a la base De la maceta Y la atravesó Y era una maceta De hierro forjado Y la atravesó De un lado a otro O sea eso yo Me imagino Que si le das a alguien Una vez le tiramos Con esa escopeta A un árbol ¿Te acuerdas? Y en el troco Había un hoyo completo Se veía del otro lado Perfectamente Sí, sí, sí Un árbol Bueno era un colorín Que son bastante porosos No es muy dura la madera Pero sí le salió O sea le entró por un lado Y le salió por el otro Sí dejó a ver Con esa madera te dan Y te desgracian No pues adiós Te cortan a la mitad Lo bueno es que ya este Ya dejó ese feo vicio De las armas Mi jefe ¿Ya no tienes escopeta? Hay un par por ahí Escondidas en lugares Estratégicos de la casa Pues sí Muy bien Atrás de una puerta En una jardinera Entonces si se meten Alguien ahí Sale mi jefe Atrás de las macetas ¡Horale hijo de puta! ¡Tochingaban! Es terrible Sí, el arquitecto Está armado Pero bueno ¿Qué nos puede decir Acerca de nuestro cerebro Esto de romper y romper botellas? Y además En la sexo sección Del día de hoy Esta es la noticia Más extraña Que hemos O una de las más extrañas Porque miren Que hemos dado Extrañas noticias En este programa Pareja desesperada Por concebir Un bebé Se da cuenta Que durante cuatro años Tuvo sexo De la manera incorrecta La mujer Sigue siendo virgen ¡No! Eso solamente Deja una opción Eso no puede ser Solamente deja una opción Una opción de ingreso Y me parece extraño El camino La puerta de la trasera Es un poco increíble ¿No? Que estando ahí Algo tan Naturalmente Abordable Te vayas por el camino De terracería Que se humedece Que se engurgita Sí Que se antoja Es muy placentero Y siempre por Chicuelinas Yo no sé Exacto Además como en los toros O sea Por chicuelinas Digo Entiendo que la suerte La suerte puede llegar A refrescar Pero este Ya siempre ¿Dónde aprendió Esta señorita O qué? ¿Y qué? ¿Cómo se hacían Sus pruebas De embarazo Cada mes Y nada Y otra vez Nada Y otra vez Nada Esta prueba Es una mierda Ok ya ¿Cómo era? Por el chiquión No hay bendición ¿No? Correcto Sí, sí, sí Por el chiquión El chiquión Bueno El platillo Más popular De Oaxaca No es la tlayuda Ni el mole negro Según el Taste Atlas O sea El Taste Atlas Que es un referente De la gastronomía mundial Que se edita Creo que cada año No reconoce Para mí Si me dicen Oaxaca Lo primero Lo primero Que me llega a la cabeza Es el mole negro El mole negro oaxaqueño Es pero Famosísimo Ahora no sé Este Qué es lo que el Taste Atlas Dice que es más popular Bueno Ponen al mole negro En tercer lugar Y a la tlayuda En segundo Pero lo que ponen En primero Me parece nada más Un acto Propagandístico Un poco Nada más hacerla De tos Que son buenísimos El platillo Son buenísimos El platillo que ponen en primer lugar Pero no siento que sea tan popular Como el mole negro Es que yo siento que es más un ingrediente Que un platillo No es un platillo Es un ingrediente Que se puede usar de mil maneras Bueno ya les vamos a decir Lo que pone esta revista Ponen A los chapulines Como el plato más popular De Oaxaca Estarán de acuerdo Que los chapulines Son muy ricos Para echar cerveza Por ejemplo Los chapulines No los muy jugosos Eso es como que me dan Eso es para cocinar Secos Quesadillas de chapulines Por ejemplo Los chapulines Como ingrediente En el guacamolito Este O sea Hay mil maneras de usarlos Igual que la chikatana Que también son unas hormiguitas Ahí que Se pueden usar también Muy buenas Pues hay varias cosas La garnacha La salsa borracha Oye que es el guacachile En el diecinueve Viene el guacachile Guacachile Tú regresaste de Estados Unidos Con un guacachile ¿No? Doctor Exacto Era un guacachile Espantoso Pero en realidad Era una alergia Pero bueno Escuchen esto ¿Quiere usted hablar con Dios? ¿Ha estado frustrado Porque a lo largo de su vida Habla usted con Dios Y lo deja en visto Y no le contesta? Bueno Pues llegó la solución La Ouija Cristiana Ouija cristiana La Ouija cristiana A ver venga el anuncio Así como de juguete Es Lili Ledi Pero esta es la Ouija cristiana Adelante Lili Ledi Ya ni quien se acuerde de eso Sigue la marca existiendo ¿No? Lili Ledi Ya no existe Hace como 40 años ¿A poco de veras Lili Ledi ya no existe? No ya no existe Muy mal No Pero si existe mi alegría Y sigue siendo una marca Muy exitosa También existe mi alegría Y está aquí Bueno A ver Venga la Ouija cristiana Actualmente en Amazon Podemos encontrar El que puede ser El juguete más prohibido Del año 2023 El conocido como La Ouija cristiana Este juguete Realmente llamado El tablero del Espíritu Santo Afirma que puede servir Para contactar Directamente con Jesucristo De manera que Podemos hacerle preguntas Y a través del tablero Igual que en una Ouija Nos responderá Sin embargo El padre O sacerdote exorcista De México Ernesto Caro Afirma que Jesucristo Dios Nunca contactará Contigo A través de este tablero Pero si Podrían hacerlo Otros espíritus malignos A ver Otros espíritus malignos Otros Esta es una cosa Hay que ¿Cómo que otros? Entonces estamos incluyendo Dentro de los espíritus malignos A Jesucristo Señor Este Me pregunto No sé si es lo que quiso decir Y luego Este A ver ¿Cómo sabe el padre Que Jesucristo no? O sea Jesucristo puede hacer Lo que quiera Es el hijo de Dios Si quiere contactarte A través de la Ouija O a través del teléfono O aparecerse En la llave De la pinche tina Y asomarse Y decirte ¡Qué óbole güey! ¡Soy Jesús! Lo puede hacer ¿Y por qué salió Un padrecito mexicano A echar agua A perder la fiesta? Si todos estaban muy contentos De que podían hablar Con Jesús A través de la Ouija cristiana Correcto El que sabe Pues sí Dios está en todas partes Pero además O sea Los padrecitos Que controlan a Dios Si Dios Llega y habla contigo A través de la Ouija ¿Lo van a ir a regañar? Claro que chingos Es que les estás quitando poderes O sea Se supone que es a través de ellos Que es la comunicación Poderes Poderes Sí Estás quitando funciones Usurpándoselas En su esfera de poder Sáquense ¿Qué tal que Dios Te contesta Y Él Te puedes confesar directamente con Él Y pedir perdón por tus pecados Entonces ya no vas a ir a la iglesia Al sacramento De la confesión Y no vas a dejar tu limosna Tu diezmo O tu propina O lo que sea Y si pudieras hablar con Dios ¿Qué le preguntarías? ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? Ok Pero es que no Dios siempre ha existido Bueno Él ya me dará su explicación Él te dará su explicación Yo le preguntaría ¿Por qué eres tan ojética? O sea De veras Ya en serio ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas horrorosas que pasan? ¿Y por qué a la gente mala Luego no le cae doblada? A personas buenas Y luego a gente horrible y espantosa Se salen con la suya ¿Por qué? ¿Por qué güey? ¿De veras por qué? Las tijeras Ajá Para que no llueva Hay un fenómeno muy extraño Me voy a tomar un minuto Para resumírselos Ajá Pero Si nosotros en la Ciudad de México Donde llueve tanto Y se inunda cada rato Y se encharca Porque ya ves que vienen Las lluvias atípicas ¿No? En la Ciudad de México Que todo el mundo se sorprende Hay como llueve Y se taparon las coladeras Sí, como todos los años Siempre pasa lo mismo Y sale un pelmazo ahí del gobierno A decir que las lluvias atípicas Que no Cada año hay lluvias atípicas No manchen Pero bueno Si para evitarlo Todos en la Ciudad de México Claváramos cuchillos Y tijeras En nuestros jardines O en las macetas O en el camellón ¿Dejaría de llover En la Ciudad de México? Tú dime Staca No No Y además mira En la Ciudad de México También tenemos otro problema Que hemos entubado Los cauces de muchos ríos Y entubaron el río De los perros muertos Sí Digo Y por necesidades Urbanas De urbanismo pues Pero por ejemplo Los canales de Xochimilco Llegaban al centro Si viéramos de alguna manera A lo largo de muchas generaciones No llegaban al centro Los canales de Xochimilco De veras Había una parte de los canales Que llegaban hasta el mero centro Por supuesto ¿Neta? Sí, claro ¿Y por dónde se iban? ¿Por río Churubusco? ¿O por río Miscuac? No me acuerdo exactamente Por dónde Pero sí llegaban Algunos canales O sea A muchas partes de la ciudad Y entonces Si se hubiera mantenido El Digamos El manto acuífero De la ciudad Y los ríos De la ciudad En buen estado Tendríamos Una ciudad Muchísimo más amable Muchísimo más verde Tendríamos menos problemas Con las inundaciones Lo que pasa Es que Eso no es culpa de nadie Así fue La urbanización Correcto Así sucedió Como bien dices En Londres Y en muchas otras ciudades Pero Podríamos regresar a ello Si hubiera una voluntad Real Política De arreglar Ese tipo de cosas Porque por ejemplo En la ciudad de México No tenemos un sistema De recolección de agua O sea Si tú le dices A los israelíes Cómo se tira agua Y se va al carajo En la ciudad de México Les da algo Porque esos güeyes No les cae lluvia nunca Y entonces tienen Unos sistemas De recolección efectivos O a otros Muchos otros países En México Podríamos tener sistemas De recolección de agua Y acabaríamos realmente Con muchos problemas De suministro Del preciado líquido Ya no te pongas En ese plan Vamos a ver el lado positivo Por ejemplo En París El río Sena Era una de las cosas Más asquerosas que había Imagínense Hace 100 años Tiraban toda la basura Surraban ahí Un horror Y entonces Está prohibido Hace 100 años Decidieron prohibir Nadar en el Sena Que atraviesa París Pero el año que viene Son los Juegos Olímpicos Allá Y se han dedicado A limpiarlo Y ya es sano Ya se puede uno Echar a nadar Al río Sena Ya lo permitieron Incluso va a haber Competencias olímpicas En el río Fíjate que el mismo plan Lo han logrado limpiar De implementar Aquí en Chicago El río de Chicago Incluso le cambiaron El curso O sea Corría hacia un lado Y ahora corre para el otro Y eso fue obra De los seres humanos Y también había Un problema de contaminación ¿Eh? Ahora sube la montaña El río Es una maravilla de ingeniería No, nomás corre Para el otro lado Y lo que sucede Es que las tanerías En Chicago había Mucha industria de carne A ver, a ver, a ver Pero los ríos fluyen De las montañas a los mares Sí Siguiendo el cauce Que les marca la gravedad Y la orografía Sí ¿Cómo caramba Le puedes voltear El curso a un río? Eso quiere decir Que el agua tendría Que ir para arriba Y eso es físicamente imposible No, 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 no Pero es que no va para arriba Porque acuérdate Que en donde yo estoy En el Midwest Es plano No hay tal montaña Entonces lo que sucedía Es que el río corría Y sacaba el agua Hacia el lago Michigan Y eso contaminaba Terriblemente todo Entonces en algún momento Se decidió cambiar el cauce No te puedo explicar La ingeniería Con la cual Porque no soy ingeniero Con la cual lo lograron Pero ahora el río Corre para el otro lado O sea, va para el otro lado Y es una cuestión Realmente notable Que hicieron precisamente Por una cuestión De contaminación De las tanerías Había muchísimos mataderos Este De vacas Porque la industria Rastros Era importantísima Rastros, perdón La industria cárnica Era importantísima En Chicago Y bueno, pues Lograron hacer esto Con muchos trabajos Y están a punto también Ya de abrir el río Para que la gente Pueda nadar una vez más en él Pero ahorita Todavía sigue siendo tóxico O sea, si te tiras al río En Chicago En una de esas Te andas hasta muriendo Órale Si no, mejor no No dan ganas ¿Qué más tendremos el día de hoy? Un hombre utiliza Durante cinco años Hojitas de árbol Para limpiarse En lugar de papel de baño El fufu Y el fufaro Y le encanta No piensa utilizar papel higiénico Nunca más en su vida Porque así está bien ¿Hojas de qué usa? Hojas de árbol Este Nunca Nunca he intentado Pencas de nopal Ah O tunas Por ejemplo O tuna Tuna Eso de Los aztecas nunca Torturaron a nadie Con tunas Porque debe de ser Terrible ¿No? Con tuna El retacamiento De tuna Se me hace horrible Pero bueno Vamos a decirles Cuál es el top ten Del día de hoy Hoy se va a llamar Y me encanta El sexo Como un exorcismo El sexo Como un exorcismo Mande por favor Sus sugerencias Padre retro No muerdas Demonio No duerma Dijo No muerdas Ay Te vamos a amarrar Así no padre Así no No Órale Se le están poniendo Los ojos en blanco Hasta que vomites No No Qué bonito Es ver ojos en blanco Y bizco ¿No? Y esas cosas Qué bonito Es bonito Sí, sí, sí Muy bonito Bueno Damas y caballeros Si quieren participar En el top ten Es muy sencillo A través de Arroba La corneta FM El sexo Como un exorcismo Sacarimos El digitorum Del culorum Guau Con la biblia En la mano Incluso si digo Acarimos El digitorum Del culorum Volvemos Pueden seguirnos En twitter En Arroba JR Se estaca O arroba Evidegaran La corneta Se me doctora A visión pecadora No Nada, nada, nada Nada, nada ¿Cómo están A visión pecadora? ¿Qué hubo? A visión pecadora Es el momento De recibir En este espacio A la experta En cine A la periodista Cinematográfica Número uno Del universo Gabriela Camacho Gabi Cam ¿Cómo estás Gabi Cam? Me están sobrevendiendo Demasiado No sé si Podrían las expectativas A ver Discúlpame En México Yo no reconozco Mayor autoridad En cuanto a cine Series Y entretenimiento Que tú ¿Quién sabe más? Nadie sabe más Todos los demás ¿Quién va a saber más? Mario Sekely Son unos chaquetos Sekely es una O sea, Sekely qué, güey No sabe nada Armando Reina Ese güey qué Ese sabe mucho más No sabe nada Alex Montiel, güey O sea, pon tu que sepa De tintes de barba Cálmese todos Cálmese todo Oye, me gusta mi nuevo jingle Gabi Cam Gabi Cam Gabi Cam Gabi Cam Gabi Cam Así es Así es ¿Haz esto chingón? Gabi Cam Gabi Cam Gabi Cam Gabi Cam Gabi Cam Mexicana completamente Y que además Es bonita Es tierna Y yo quiero decir En este espacio Que Memo Villegas A quien seguramente Ustedes recuerdan Como El Harina Me parece un actor El Teniente Harina Exactamente Jamón del bueno Jamón del chingo Y se armen los chingadas ¿Cómo era? Se armen los chingadas La verdad Ese güey es Dios Me parece un actor Es maravilloso Tengo el gusto De conocerlo Además es un tipazo Súper agradable Y lo que está haciendo Con la serie Harina También Que está en Amazon ¿Cómo se llama ahora Amazon? Prime Video En Prime Video Gracias Vale la pena Muy cañón ¿Cómo se llama ahora Amazon güey? Trabajamos para Amazon Para Amazon Music Ah Se llama esta plataforma Prime Video Ya Yo sé si has visto Harina Mi querida Gabi Sí, sí, sí Sí la he visto Es que él es muy divertido Pero también creo que es una cosa muy interesante ¿Has visto Harina sobre el abdomen de una stripper? Yo sí No Eso no En películas Si lo pueden ver Lo pueden ver en Harina Que es la serie El spin-off Dirían los expertos cinematográficos Que surgió del sketch Aquel del Teniente Harina Se hizo ya una serie entera Creo que de 10 episodios Y se van poniendo mejor Y mejor Y mejor Los últimos ya son verdaderamente gloriosos Me he reído muchísimo ¿Pero de qué se trata? O sea, es de una De la estación de policías De la corporación Es de este policía Y su pareja Su pareja Que es Ramírez La que sale ahí En el sketch también Ok Ajá Chingón está tu vieja Chingón está tu vieja Ni que fuera un coche Así dice el sketch pues Y son ellos dos Que son pareja de policía Y empiezan a investigar Un asesino serial Ajá Pero no les quiero adelantar más De verdad Siento que vale muchísimo La pena Esta película Con Memo Villegas Es maravilloso Memo La verdad es que es un gran actor Y justamente Él es el protagonista De una cinta De Netflix Que se llama La gran seducción Donde también aparece Pierre Luis Y ya Litz Aparicio Que la premisa De esta película Que está padre Creo yo Para esta fecha Es una película Muy simple O sea Si quiero decir No se espere En una gran trama Pero es una película Bonita Simple Sencilla Que básicamente Cuenta la historia De Germán Germán es Memo Villegas Él vive En una especie Como de Pues es como una isla Como un pueblo Muy pequeño Que está en Oaxaca Que se llama Santa María Ajá Que no tiene más De 150 habitantes Pero ellos se dedican A la pesca Entonces En algún momento Todos viven ahí Con poco Pero muy felices O sea Son una comunidad Muy unida Gran parte de la premisa De esta película Es esa Que él dice Si es muy bonito Que él dice Bueno Toda la gente Quiere más Yo estoy bien Con lo que tengo Pero bueno En medio de De esta vida Que tienen Pues No Yo creo que más bien Es un hombre Que valora Lo que posee Yo si estoy bien Con lo que tengo O sea Más ya sería O sea Una exageración No necesito más Entre las nalgas Dices De qué De tu ching No, 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 no Y luego chillas ¿Quién te entiende? Ya ves, ya ves Bueno, ahora Ahora como Yo ya me imaginé al negro de Whatsapp Los odio Adiós Exacto Llegó a tu mente rápidamente Él tiene lo que necesita Pero con tu cara, hermano Tiene más Con mi cara Ok Hay algo Hay algo Entre los huevos No Que la ching Entre los huevos Todo mal Todo mal Ok Entre los huevos Tienen que ser unos huevos Como Como Melones Divorciados O sea Que bruto Divorciados Precisamente Oye Gabriela Camacho Dime si esto no es verdad El hombre más rico El hombre más rico Es aquel Bueno El ser humano Yo pienso que sí ¿Quién enseñó esas cosas a Buda? ¿Su Buda madre? Otra vez lo digo Es que me gusta Que siempre que sale Buda Tiene que salir su Buda madre Pero que no ¿Verdad? Que no Porque él se convirtió en el Buda O sea Al acceder a la iluminación Sí Bueno Estábamos hablando de otra cosa Un chiste muy bello ¿Cuál es? El del árabe que decía Es que hoy mi hija es de Buda De Buda De Buda Ah no es cierto Que ya ni me acuerdo del chiste Olvídenlo Bye Hoy de Buda Ya lo he hecho a perder No se pierdan hoy A mi hija de Buda No, no, no ¿Cómo de Buda? Hoy mi hija Mi hija es la primera vez Que se presenta De Buda No, de pianista De bailarina De bailarina Ah, de Buda No, no, no De bailarina Qué bruta Así era Soy muy mala Muy mala Contando chistes Ya lo notaron No importa Sigamos con nuestras vidas A mí sí me gustó Es que ustedes me quieren Siento que me toleran cosas Porque me quieren ¿Saben? Pero yo salgo al mundo real Y me doy cuenta Me doy cuenta De que todo lo que ustedes Me aplauden afuera No necesariamente Bueno Bueno, vayamos a tu mero mole Bueno, estamos hablando De la gran seducción Que ya les contaba En este pueblito Donde viven de la pesca Con Memo Villegas Así es Con Memo Villegas De pronto llega Pues una empacadora De pescado A un pueblo cercano Y les empieza a quitar De lo que viven Que es la pesca Y eso obliga A que en este pueblo La gente se tenga que ir Entonces La trama de esta película Consiste en que Ellos quieren hacer Que esa empacadora Ponga una sucursal En su isla Los 150 pelados Que viven ahí Porque son Un poquito más De 150 Y para eso El requisito Que les pide La empacadora Es que haya un doctor Obviamente no hay Ningún doctor Entre ellos Entonces tienen que Convencer a alguien De que se quiera mudar A su pueblo A un doctor Que se mude Exactamente O sea primero Que llegue Y luego convencerlo De que se mude Y de que se quede ahí Para que ellos Puedan traer de vuelta A sus familias Entonces Ahí empieza Toda la trama De la película Se llama La gran seducción Porque pues Imagínense Que un pueblo Completo se organiza Para hacerle creer A alguien Que las cosas Son de una manera Pero en realidad Pues no son De esa manera Ah para engatusarlo Así es Para que todo Parezca que es De una manera Y lo investigan Y a él le gusta Esto hay que hacer esto La verdad Es una película Muy divertida Muy bonita Que creo que Retrata muy bien El ingenio mexicano Me gustó mucho Creo que Memo Si de verdad Es un actor Talentosísimo Porque aquí No lo vemos Haciendo tanta comedia La comedia Está más bien En el guion Y en las situaciones Absurdas Que ocurren En la cinta Pero la verdad Que si para mi Él es tan carismático Que es increíble Verlo en la pantalla Haciendo lo que haga O sea Lo que sea que está haciendo A ti te atrapa Si tal cual Cae bien Haga lo que haga Diga lo que diga No sé que tiene Lo definiste muy bien Tiene un carisma Espectacular Memo Villegas De acuerdo Y como que cae bien Y no importa Si está serio Si es comedia Si es comedia La verdad es que Y eso pasa un poco En La Gran Seducción Que ya les contaba Tiene también Un buen elenco Así que Esa es una buena recomendación Si quieren verse muy patrios Este fin de semana En Netflix Y hablando de patriotismo Creo que Vamos a recordar Cómo se llama la película La Gran Seducción Está en Netflix La Gran Seducción En Netflix Ok Y los invito a que chequen La entrevista que tenemos En The Película Con Memo Con Yalitza Paricio Y también con Pierre Luis Que son los protagonistas Ahora Yo dije Es momento de platicar También aprovechando la fecha Esto no quiere decir Que son las mejores películas Ni que se las estoy recomendando Que la O sea no De las cinco películas mexicanas Más taquilleras De la historia Ustedes saben Las que más han vendido Las que más lana Han hecho en taquilla Roma Estamos hablando De las cinco Del top cinco Ok No Viene Entonces No se aceptan Nosotros los nobles Nosotros los dobles Si Esta está en segundo lugar Con 340 millones 299 mil 356 pesos mexicanos Es la segunda película Más taquillera de la historia Y la pueden ver en HBO Max La segunda A ver La segunda Amores perros No No están en el top cinco Las ficheras 1, 2 y 3 No sé si las contabilizaron Pero No La oscuras me da risa No Tampoco La golfa del barrio La golfa del barrio Con este ¿Cómo se llamaba? Con Sasha Montenegro Sasha Montenegro No La risa en vacaciones Titoreras Titoreras No Ninguna de esas No Increíble Con Ramón Bravo Este Les voy a dar una pista No, no, no El crimen del padre Amaro No Esa sí está Entre las más taquilleras De la historia Yo creo que entre las primeras 10 tal vez Pero no está entre las primeras Una película de huevos Entre las primeras 20 de hecho No Bueno ya Gaby Dinos cuáles son Chéquense nada más La número 5 La número 5 es Mi Reyes contra Godínez Te cae Te cae Te cae Te cae Te cae Te cae Sí 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 Oye pero a ver Se me hace que esto también Ya responde a que A que la gente está yendo más A ver películas mexicanas Entonces Esta se estrenó en pandemia Es positivo Sí Pero más gente Ahora sí ya sale una película mexicana Y más gente dice Vamos a ver la nueva película Antes como que No, a ver películas mexicanas Hace 20 años Nadie las veía Yo sí vi Mi Reyes contra Godínez Yo me imagino que tú también Gaby Cam Y sí Me entretiene Pero no es una gran película Definitivamente Pero sí está entretenida De acuerdo Es divertida Está Daniel Tobá Regina Blandón Diana Bobbio Y sí Sí creo que fue más bien Como una película Que no En una etapa Donde no había demasiados estrenos En el cine Que eso la favoreció De alguna manera Y pues que todos somos Godínez también Siento que Que un poco el verte retratado A ver Es cierto Eso no quiere decir Como ya les decía Que las películas Que estas son las mejores películas mexicanas De ninguna manera lo estoy diciendo Pero sí creo Que los mexicanos Tendemos a consumir Cine ligero Cine mexicano ligero Ese es el que pega En México O sea Una película como Roma Que tiene un poco más De complejidad O de profundidad O de No sé O como Bardo No necesariamente Es popular Sí pero Pero a la gente en México No le gusta tanto Porque tiene que pensar A la gente en México No le gusta pensar De ahí que tenemos la 4T Oye Bardo Diñarri tú Casi nadie la ha visto Como que no Tenemos a López Obrador De presidente La gente no le gusta pensar Yo no voy a negarme A confirmar La siguiente información ¿Por qué teníamos a Peña? Lo mismo Lo mismo Por pendejos Porque sean muy bonitos Corazones Exactamente Igual güey O sea ¿De qué estamos hablando? Bueno pero no nos alejemos Del tema que me interesa En quinto lugar De las películas taquilleras Mexicanas Está Mi Reyes contra Godínez Mi Reyes contra Godínez En cuarto Ahora Cuarto lugar Creo que hay dos reinas De la taquilla en México Que son Carla Sousa Y Marta Higareda Ok En cuarto lugar Está ¿Qué culpa tiene el niño? Que es una película De 2016 De Gustavo Losa Así es Carla Sousa Ricardo Abarca Esta película Recaudó 277 millones De pesos Poquito Bueno Más que eso Y está en Netflix Si la quieren ver ¿Qué culpa tiene el niño? Es bastante divertida Es divertida Es muy divertida Ahora Número 3 Esto es un A mí me resulta Sorprendente Porque pocas Seamos honestos Casi nunca Las secuelas De las películas Tienen el mismo éxito Que la primera Salvo Obviamente honrosas Excepciones Como Rápidos y Furiosos Misión Imposible Este tipo De franquicias ¿Por qué estamos hablando de ellas? The Matrix ¿Por qué? Espera Ahí voy Ahí voy Hay pocas películas Secuela Que tienen Tanto éxito Se está enojando Gabi Cam Se está enojando Se está sublevando Se está enchilando No la hagan enojar Porque así como la ven Cuando se pone de malas Se pone a cago Se pone punk Estaquita Creo que nunca me has visto de malas No Sí Cómo no Sí te he visto de malas Sí te he visto de malas No, yo no me acuerdo Así de malas, de malas, de malas No, pero sí te he visto Es como un mes estaba de malas Aquí al aire con nosotros ¿Te acuerdas? Sí, un día sí Nos peluceó Y nos pendejeó Y así ¿Qué? Sí Sí, sí, sí Yo nomás voy a pelucear A quienes me han salvado En fiestas de personas incómodas Y ustedes dos Los dos Lo han hecho Está bien Bueno Pero perdóname No te quise interrumpir Gabi Cam Por supuesto No quiero que te enojes Entonces ¿Qué estabas diciendo? ¿Te acuerdas? ¿Se dan cuenta de que me pueden elevar al cielo Y llevar al infierno en cuanto a fama En un segundo? Yo sí le pongo atención Soy buena, soy mala, es horrible Estaba diciendo Que hay películas cuyas secuelas son a veces más populares que la original Pero qué raro que eso pase Y con No Manches Frida Película de Omar Chaparro y Marti Gareda Que ocupe el número tres Eso sucedió No Manches Frida 2 Es decir, la secuela de No Manches Frida Es el tercer lugar de esta lista De películas taquilleras en México No me digas Yo no he visto La verdad es que no he visto esas películas de Omar Chaparro ¿Por qué tienen tan mala fama? Omar, la neta, es bastante cotorro Son exitosísimas Pero ¿por qué no? ¿Por qué a la gente? Porque siempre son como referentes de que están mal hechas Y yo no las he visto No creo que estén tan mal Porque Marta se escribe bien O sea, ¿por qué tienen tan mala fama? Y Omar es un buen actor, sin duda Es buen actor, la neta Y a mí me hace reír mucho, Omar, la verdad ¿Por qué siempre es el chiste de que son malas? Pues no sé Mira, la verdad es que no sé Tal vez por la trama en esta película Es sobre un profesor de escuela O sea, no lo sé También es que hay tanta oferta cinematográfica Que es un poquito complicado tener un criterio abierto A veces Cuando tienes tantas cosas que ver en el cine Que de pronto te vuelan la mente Como Oppenheimer O como el caso de Barbie Poniendo ejemplos de este año Pues de pronto creo que nos volvemos más exigentes En lo que vemos No lo sé Puede que sea eso Yo no tengo idea No tengo idea Pero bueno En el número dos Como ya platicábamos Está Nosotros los nobles Una película protagonizada Y fue la última que hizo Gonzalo Vega Con Luis Gerardo Méndez A quien amamos en este programa Y él lo sabe Carla Sousa y Juan Pablo Gil Esta película Recaudó más de 340 millones en taquilla O sea ¿Cuál? Le fue muy bien Nosotros los nobles Nosotros los nobles O sea Recaudó Pues más de 10 millones de pesos más Que No manches Frida 2 Que es el tercer lugar Así que Pues le fue muy bien Si ustedes no la han visto Esta película a mí me resulta muy divertida La verdad Muy muy divertida Y está en HBO Max Si quieren echarle un ojito Si nunca la han visto Ahí la pueden ver Se puede ver en familia Y el número uno Así es Sí Es una película para toda la familia Y reímos mucho La verdad es buena película ¿Por qué nos están quitando todo Como si estuviéramos en Venezuela? ¿Eh? ¿Qué? Esa es una frase de la película Ok, ok, ok Carla Sousa, ¿no? Así es Bueno Y la número uno Redoble, por favor Eduardo Videgaray No estaba muy lejos Es No se aceptan devoluciones Película de 2013 Protagonizada por Eugenio Derbez Y Loreto Peralta Que todo el mundo Se enamoró de Loreto Adorable Súper linda Yo me enamoré de Eugenio Yo ya estaba, ¿eh? Desde antes Bueno Esta película Sí fue un súper Blockbuster Tuvo 600 millones Más de 600 millones O sea, están lejísimos Del segundo lugar Así es Lejísimos Casi al doble Lejísimos ¿A qué se lo atribuyes? Es un película Muy buen Yo creo que tuvo Muy buen marketing Yo también creo que Eugenio Derbez Hoy es un actor muy querido en México La mayoría de la gente Pues lo ha seguido desde siempre Y lo hemos visto crecer Yo siento que eso ayuda ¿No? Que te da orgullo Que lo ves en Hollywood Que ahora produce un montón de cosas Y es como volver a sus raíces Pero yo tuve el gusto De ver esa película Con un montón de gente En mi casa Había gente de todas las edades Desde niños Hasta abuelos Todo mundo Toda la película Estaba metidos Rieron Lloraron Yo lloré muchísimo Aplaudieron La película Es una montaña rusa Emocional ¿No? Que te lleva Por todos los estados de ánimo Hace que te enamores De los personajes Luego te clava un puñal durísimo O sea, de verdad Es un manejo de guión ¿Es una telenovela? No, es un guión espectacular Es que yo no la vi De primera De primera Si es una película Muy conmovedora Ahora Yo te decía lo anterior Es que no puedo creer Que no la hayas visto Tienes que verla Está en VIX Ahí la puedes ver Ok Ahí la puedes ver Pero sí Bueno, lo que yo te decía Eduardo Me preguntabas Por qué O a qué se lo atribuíamos Yo mencionaba La parte de que Eugenio Es un actor muy querido Porque pues la gente Que fue el primer fin de semana A ver esta película Que fue un poco la que Hizo el rumor O el El ruido Que se generó después Exacto El boca en boca Que se fue generando Odio esa frase Me choca ¿Qué tiene de malo El boca en boca? Es que es de boca en boca Es que no me remite A lo que estamos hablando Realmente O sea, tú cuando Es de boca en boca ¿En qué piensas? En shots En saliva En saliva Besos de tres Ajá Ay no, ya qué horror O de bolas de nieve O de cuatro ¿Te has dado un beso De tres, Gaby? Alguna vez Sí Sí, sí Yo no Sí ¿Y eran dos hombres O dos mujeres? Uno y uno Uno y uno Ok Uno y uno Otra mujer y otro güey Ya Sí, claro Qué bien Oye ¿Y qué traías puesto? Ah, sí No El enfermas Bueno, pregunto No me acuerdo esta quita Pero cuando lo recuerde Te echo un waps Serás el primero en saber Te echo un waps Ya me acordé Ok Ya me acordé Ya me acordé que traía puestos Oye Tengo que hacer una aclaración aquí Y es que cada semana Que yo salgo a esta sección Tengo un mensaje de alguien Alguien que puede ser muy cercano Remoto De cualquier tipo Diciéndome En qué te has convertido Ok Siempre fui esto Voy a responder la pregunta Sí Así es Esta película que habla de la paternidad De alguna manera Y que Eugenio Derbez Estelariza magistralmente Y que es la más taquillera La número uno En nuestro país Entonces que tiene que ver Por el gran seguimiento La base de fans Digamos que tiene Eugenio Aquí en México Creo que originalmente Eso fue lo que la puso Pero por qué las otras películas De Eugenio No han sido tan exitosas como esta Ahí se cae tu teoría Gaby Camp Tienes toda la razón Olvídenlo No sé qué estoy diciendo Adiós O sea ya le dio hueva Ya no quiere hablar con nosotros Sí, lo que tú digas No sé cómo argumentar Ya acabé No soy tan inteligente Mis 10 minutos de sección Ya vayanse al carajo No les voy a contestar nada Está bien Gaby Camp Jamás Jamás Mi querido A ti está aquí tapicioso Jamás te negaré unas palabras U otras cosas ¿Ves cómo hace distinciones? Igual hacía mi mamá en mi casa Estoy acostumbrado Pues sí Hay algo que nos quieras contar Eduardo Está todo bien No ya Por ejemplo la otra La de Latin Lover De Eugenio No fue tan exitosa Como Nos aceptan devoluciones No Y te acuerdas Que en esa película Salía Vadir En su versión joven O sea Vadir era Eugenio El personaje de Eugenio De joven Sí, sí, sí Pues sí Eugenio es mucho más guapo Que Vadir Que no es feo No, no Ninguno Ninguno es feo De hecho De esa película De Latin Lover Pues así mal Mal no le fue Porque después Hicieron una serie Inspirada en ese personaje Que se llama Acapulco Y que está en Apple TV Plus Sí, para nada Digo que le fue mal Pero me parece Una película excepcional No se aceptan devoluciones No está en la lista De las taquilleras Sí lo es Hay momentos No se aceptan devoluciones Que parece claramente Una producción televisa Parece que estás viendo Un sketch de Eugenio Derbez En la familia peluche De pronto Digo, no porque salgan Vestidos de peluche De acuerdo Pero de repente La cinematografía No es la mejor Pero el guión es muy Las escenas de la playa No me gustan mucho Pero de acuerdo ¿Quién dirigió Derbez? No estoy seguro Me acuerdo quién hizo esa película ¿Quién dirigió? No, según yo no Porque me imagino Que el toro va a la querencia Después de tantos años Haciendo televisión Se te pegan las mañas Cinematográficas Bueno, televisivas Sí la dirigió Eugenio Sí Protagonizada Coescrita Dirigida y producida Por Eugenio Derbez Y cobrada Así es Y súper cobrada También Costó 5 millones de dólares Y recaudó 100 ¡Perfecto! ¡Mate! Le fue muy bien Bien hecho Pues ahí están Las 5 películas Más taquilleras Aquí en México Insisto Ya les dije Dónde verlas Ustedes generen Su propia opinión Ok Ya les dije Dónde verlas Ya les dije Dónde verlas Dónde verlas A ver si no Muy bonita sección Muy interesante Muy entretenida Para un 14 de septiembre Como de este fin de semana De puente Y la gente Pues ya aquí tiene opciones Quienes no las saben El Estaca por ejemplo Va a ver No se aceptan devoluciones No manches frida Todas esas Mis Reyes contra Godines Eso voy a hacer Y regresando del fin de semana Les cuento como me fue ¿Nosotros los nobles Si la viste? No O sea ni una de las Del top 5 Ni una Es que sabes que La verdad es que casi nunca Ni tampoco he visto Penheimer Ni he visto Barbie No veo nada Nunca voy al cine O sea si voy al cine Pero las veo en mi casa Y luego veo películas ¿Sabes qué? A mi esposa le da por ver Así producciones finlandesas Y entonces Me sé unas películas Que nadie ve Y horrores De asesinos seriales Horrores de asesinos seriales O unas historias Acá en Islandia De unos güeyes Que trabajan En unos contenedores Tristísimas Y súper deprimentes Eso es lo que me ponen A ver a mí Bueno yo solo voy a decir Una cosa Son muy buenas todas Prefiero la honestidad De esta quita Diciendo que no ve Nada de lo que recomiendo Que la de Eduardo Viendo cosas Que no le recomendé yo Y atribuyéndomelas Fue un accidente Gaby Camp ¿Sabes qué es lo peor Que ya estoy viviendo? Llevas tres semanas Reclamándomelo Sentiste que te engañaron Con alguien mal Me sentí timada Completamente Buenísima tu recomendación Esa yo no te la recomendé Ni sequiera sabía que existe Yo no la he visto Ya la estoy viendo Bueno muchísimas gracias Este En vez de Gaby Alex Monti Diana Gracias Diana Cam No sé quién me Recomendó eso Pero gracias Estaba buena Gracias Inés Camacho Este no Inésca Inésca Gaby Cam Gabriela Camacho Este es el momento En el que tenemos que despedir Tu sección Porque se ha agotado el tiempo Pero échenle un pan No Tírenme un pan Por favor Échenme un pan Un pan Un pan Un pan A Gaby Cam En Instagram En Gaby Cam 40 Por favor Échenme un follow Se los voy a agradecer Contenido bueno Bonito De calidad Contenido de primera Échenle un follow A Gaby Cam Y denle follow A Eduardo En cuáles son tus redes sociales Arroba Eduardo Videgaray En Instagram Gracias Ahí denle follow Qué bonito Denle un follow A la estaca Denle un follow A la estaca Y denle follow A la estaca Un follow 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 Ok Échenle un follow Un follow Un follow Ok Gracias Gaby Cam Cada vez se desquicia mal Los quiero Todo está muy mal ya Yo ya no tengo amor propio Ni temor de Dios Adiós A mí me gusta más Esta versión perversa De Gabriela Camacho Ya o sea Dejada de la mano de Dios Me gusta Me parece muy bien Bueno damas y caballeros Tendremos Top Ten El día de hoy Si quieren disfrutarlo Y participar en él Todavía están a tiempo De enviar sus propuestas A través de Arroba la corneta FM En X El Top Ten Se va a llamar El sexo Como un exorcismo El sexo Como un exorcismo Mande por favor Sus sugerencias Arroba la corneta FM Mira como me da vueltas La cabecita Mira No muerdas demonio No muerdas Ay Dios Ay Dios Ay Dios Sal de mi cuerpo El sexo Como un exorcismo Oye Todavía no te lo saco Espérate Tranquila Poseeme Poseeme Arroba la corneta FM Volvemos Satanotas Noticias con cola Que les pisen Y cuernos Que les agarren Es momento De hablar Con la verdad Satanotas Se asufre Las consecuencias De escucharla Información Más caliente Que el infierno La realidad Quema más cada día Más oscuras Que Lucifer Sa del centro Y sus diablitos Satanota Satanaste Como que no oyes Satanaste Loco Y agarra Tu patín Del diablo Bueno ¿Dónde está el diablo? ¡A laverno! Que no te echen diabladas Aquí sí la hacemos de jamón ¡Endiablado! Satanotas Estas noticias están babosas Porque ya las chupó el diablo Satanotas Satanotas Se acerca la noche de brujas Pero no mucho Todavía falta para octubre Pero se acerca La noche de brujas Quiere decir Que te vas a reunir Con amigas Ya de ciertas edades Con puros amigos pobres Todos bien brujas Ah, la noche de brujas Ok Todo el mundo jodidísimo Ok, bueno Ya viene Se acerca Halloween Y comienzan a surgir Esas historias de terror Que alguna vez nos contaron Cuando éramos jóvenes Fantasmas Casas embrujadas Espíritus y muertos vivientes Que no nos dejan dormir ¡Ay no! Y gran parte de esas historias Comienzan con una pequeña tabla ¡Ah! Una tabla llena de letras Un puntero Con N ¿Puntero? No, puntero ¡Ah! Y usualmente un grupo de jóvenes E inocentes criaturas Que se reúnen Para comunicarse con gente muerta Estamos hablando de la cuija La cuija Cuija Oye, tú espérate A ver, espérame tantito Es que hay que hacer esta distinción La cuija es un animalito muy bonito ¿Qué tiene que ver la cuija con Halloween? No, es que quiero hablar de la cuija Quiero hablar de la cuija No las maten Parece lagar cuija Cuiden a las cuijas Las cuijas son muy bonitas Hacen un sonidito Y se pegan a la pared Y se comen los mosquitos No maten a las cuijas No les hacen absolutamente nada Y eso de que en la noche Se te meten a los calzones Y te dan No es cierto No es verdad Ese sonidito Es la cuija Haciendo su llamado ¿A poco no se te ha metido Una lagartija a los calzones? Sí Y arañas Pero bueno Estamos hablando de la cuija Este juego que supuestamente Te comunica a otras dimensiones Con gente muerta O con el demonio mismo ¿No? La cuija es uno de los protagonistas Que aparece en las historias de terror Siempre es un objeto prohibido Ajá Y aparece en colegios Religiosos ¿Eh? Aparece también En hospicios En lugares donde hay gente Búlder Sí Orfanatorios Aparece mágicamente Donde hay niños En las películas Que se puede llevar Satanás ¿No? Claro es que en las películas Siempre se juntan los niños Para ver cómo Cómo funciona Cómo pide esto Vamos a ver si podemos hablar Y les cae la búlder Con seres del más allá Es una payasada En realidad Hay una como flecha De madera Ponen los dedos encima Y pues ahí Con el movimiento natural Y este Es que tienen que ser Varias personas Y bueno Aquí el chiste Es que entras en esta En esta onda De que te estás comunicando Con alguna fuerza Y los niños Son muy impresionables Bueno y algunos adultos También Entonces este Sienten que Que si hay un movimiento Real del apuntador Y empiezan A veces A hacer frases Ajá Es simplemente Un bromista Que está participando Que lo está moviendo Siempre hay El estaco Que está ahí Ay no Yo no estoy haciendo nada Y le está moviendo Para todos ¿Qué está diciendo? Quítate la ropa ¿Qué está diciendo? Que te encueres En que no hay un cómplice activo Hay ocasiones En que lo que causa Este movimiento De la placa Por la superficie Lo causa Nuestro propio inconsciente Un efecto Que en psicología Se llama Efecto ideomotor Que nosotros Creemos que estamos Tranquilos Inmóviles Pero en realidad Nuestro subconsciente Lo está moviendo Es un gran autoengaño Y lo que es Es un gran juguete Sobre todo Para las compañías Que produjeron Las ouijas Originalmente Porque es un pinche Pedazo de madera Y con unas letras Impresas Y pon tú Que lo vendas A 15 veces Su precio Y de pronto Hubo un furor Por las ouijas Cuando salieron Se vendieron Como pan caliente En todo el mundo ¿Sabes cuándo salieron? Y la ouija No sirve de nada Ajá Fue introducida Al mercado En Estados Unidos Por un güey Llamado Elijah Bond En el año de 1890 Oh sí Luigi Board Y fue tan exitoso Que él lo patentó Y se volvió Multimillonario La palabra Ouija Ajá Viene de la combinación De dos palabras Oui Que es sí en francés Y Ja O ja Ja Que es sí en alemán Quiere decir sí sí Quiere decir sí en francés Y en alemán El nombre original de la ouija Era sí sí Pero por el culto Este De la ouija En realidad De eso se trataba Pero el asunto Es que ha salido Una nueva ouija Espérame Es que ha salido Esto es interesantísimo Ha salido Un nuevo juguete Que más que un juguete Es una herramienta divina Porque nos permite No comunicarnos con fantasmas Ni espíritus chocarreros Ni el demonio mismo Sino con Lo absolutamente opuesto Podemos comunicarnos Con Jesús Cristo mismo No No Jesus Christ Ya salió Superstar La ouija cristiana Y les tenemos El anuncio De la ouija cristiana Pongan mucha atención Porque ustedes van a querer La suya Aquí está Aquí está el comercial De la ouija cristiana Adelante Véndanos esta Ouija cristiana Venga Actualmente en Amazon Podemos encontrar El que puede ser El juguete más prohibido Del año 2023 El conocido como La ouija cristiana Este juguete Realmente llamado El tablero del espíritu santo Afirma que puede servir Para contactar Directamente con Jesucristo De manera que Podemos hacerle preguntas Y a través del tablero Igual que en una ouija Nos responderá Sin embargo El padre O sacerdote exorcista De México Ernesto Caro Afirma que Jesucristo Dios Nunca contactará contigo A través de este tablero Pero si podían hacerlo Otros espíritus malignos Ándale Otros Eso dice el padre Padrecito mexicano Cuyo nombre ya Escapa a mi memoria Eugenio Caro Quintero Creo que era El reportero O conductor de televisión Dijo Otros espíritus malignos Entonces Él considera A Jesucristo Un espíritu maligno Es lo que entendí No Es eso Lo que Justo está diciendo Lo contrario Pero fíjate Que extraña forma En la religión Primero hubo un abusado Que puso a la venta Este tablero De la ouija católica Que vale nada más 634 pesitos Ok Y te lo entregan A tu casa A través de Amazon Si lo compras por ahí Por ejemplo 634 pesitos Y puedes hablar con Dios Porque yo lo he estado Tratando de contactar Desde que era niño Y siempre me dejen visto Pues sí La verdad es que Yo no he logrado Por más que lo he intentado Ya lo dejé de intentar Hace algunos años Hablar con Pues ni con el demonio Ni con Cristo Ni con Dios Ni con los ángeles Nadie contesta Solo una de dos O ninguno de ellos existe O solo una bola de ojetes Y no me quieren contestar La iglesia católica misma Te está advirtiendo San Cristóbal Que si juegas con esta ouija Te puede contactar Un espíritu del mal ¿Te mando una a tu casa? Por favor Oye Y la pregunta es Cuando te contacta Un espíritu del mal ¿Para qué te contacta? Te pide información De tus tarjetas de crédito Cuentas de banco Claves ¿Qué quiere el espíritu maligno Con uno? Pues hacerte pecar Me imagino ¿No? Pues eso ya lo hago Pecar contigo Eso ya lo hago Todos somos pecadores ¿Dijiste picar conmigo? Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Devuélvelo maldito ¿A dónde te lo llevaste? ¿Por qué? ¿Quién te dijo Que te lo llevaras además? Y aparte no es verdad No se lo ha llevado Sigue El pecado está más rampante En la tierra que nunca Así es ¿Y el Cordero de Dios Sabe bueno al horno? No lo sé ¿Se lleva bien Con mermelada de menta? ¿Sabe bien Con un vino blanco Bien seco? No lo sé O marida mejor Con tinto O con vino de consagrar ¿Con cuál se debe De maridar el Cordero? Oiga Se olvida El Cordero del Señor Sí ¡Ah, Don Moñigo! ¿Cómo está? ¿Qué dice? Me encanta saludarlo Aquí en el programa ¿Qué quiere? Yo no se oía hablando Del demonio Y de los horribles Oiga ¿Usted realmente Cuando habla conmigo ¿Está seguro Que soy yo? ¡Ah, qué buena pregunta! O sea Porque en una de esas Su voz es muy característica Don Moñigo No, no, no Pero ¿Qué? O sea Igual yo soy el diablo O sea Igual yo soy el demonio Y usted lleva hablando conmigo Meses Y no años Y en realidad Soy la voz de Pero no me he enterado No he sido consciente de ello No, pues mire A ver Jálele aquí A ver Jálele esto No, pero Está creciendo mucho Sí Pues por eso Es mi cola de demonio Ahora jálele del otro lado No, ya se puso todo esto Bueno Ya ha perdido la flexibilidad Suple Huele a azufre Oiga Ya bañes Desprende usted un aroma infernal Ya le estoy empezando a creer Que sí Satanás No se los del primo de Noronha Porque huelen igualito No, pero acá huele a pólvora Y azufre El Noronha huele a basura Y a podrío Oiga No, no es cierto No, moñigo O sea ¿Aquí lo son? ¿Cómo están los de cíbalo? Aquí, aquí Ya saben Esperándolo Ya que revelamos Que yo soy el demonio Y usted Usted es uno de los Los sucubos e incubos No, yo soy su chalán En jefe Un demiurgo Sí Andale Un demiurgo Un demiurgo Sí, no Pues estos güeyes No saben Están chavos O sea No saben que están jugando con fuego Se van a ir al infierno los dos Que comen su huija Ya los vemos en el infierno Haciendo chistecitos Y ríense del maligno No, no saben Se lo va a cargar el payaso Sí, no Ya estamos esperando Le jala la cola al diablo Todas las noches Se le cayó el pelo Por cosas del diablo O sea, por eso Y luego Y no creció también Por lo mismo Por andarse masturbando Ajá Sí, por chaqueto Y luego lo de las caras Que tiene el estaca Y porque se le cayó el pelo Después por tanta cocaína Pero sabe a quién se le va a llevar la tiznada primero Al pinche güey ese al nuevo Ajá Ese primero se va a ir Por hojadra Sí, porque no tiene vicio ¿Qué clase de vida es esa? ¿Para qué quieres vivir, huevo? Claro que tiene vicio Nomás que los tiene bien escondidos Vaya esta sabrosa Vicio de la corneta Bueno Oiga Hay unos vidrios luego, ¿no? Ahí lo paso a ver al rato Y le llevo la nueva edición de las ricas y sabrosas Que me acabo de decir Sí, sí, sí Oiga, ¿sabía usted que la hija del diablo tiene cuernos? No son cuernos Son agarraderas ¡Exacto! Bueno, o sea, hay unos huevos Bueno, pues la verdad es que sí Si usted prefiere Si se siente más cómodo y más tranquilo Comprando la huija cristiana Pues adelante Pero ya dijo el padrecito mexicano Que puede abrirle puertas A lo desconocido y a lo maligno Lo que no quiere el padrecito Es que usted se esté comunicando con Cristo A través de la huija Quiere que vaya a la iglesia Deje su diezmo Y le cuente a él Todos sus pecados y chismes Para que él tenga De alguna manera información Que lo puede comprometer Porque pues eso siempre ha sido Un buen negocio para la iglesia Bueno, pues ahí está No sé si para comprometerlo O después para autosatisfacerse En la sacristía No lo sé A mí me encantaría Que se me pareciera Cualquier tipo de espíritu O maligno O lo que sea Porque eso significaría Que hay un más allá Yo de hecho Durante muchos años Que hay una vida después de la vida Leí los libros de Aleister Crowley Porque me atraía muchísimo Lo oculto Y después de leer muchísimo Sobre el tema Me di cuenta que es pura madre Igual que toda mi enseñanza religiosa O sea, es puro chilambalam Porque no se me ha parecido Y miren que he hecho ritos Para invocar seres malignos Y no surge Ya lo he contado Me hacían ir a retiros espirituales Los fines de semana Del catecismo Unos de silencio Que eso me gustaba Nadie hablaba Pero había otros En que era lo contrario Y había muchas actividades Y rezos Y rosarios Y la manga Y me decían No, es que en el retiro anterior La maestra Sutana Habló en lenguas Porque la poseyó El Espíritu Santo Enfrente de todos En esta época No había cámaras de video Ni teléfonos Ni nada Entonces No manches Que habló en lenguas Se apareció el Espíritu Santo Y estaba yo todo El chingado Retiro espiritual Esperando a que alguien Hablara en lenguas Yo me imaginaba Que yo era el elegido Del Espíritu Santo Y de pronto Hablaba Como esta vieja Que habla como extraterrestre Dice según ella Como estúpida Más bien La colombiana Esa que dice Que habla alienígena Bueno Yo esperaba que pasara Algo así Y no Nunca sucedió De hecho A mí me persiguieron Por todo el patio De la escuela Donde hacíamos los retiros Porque había uno De mis compañeros Que sí Y dice que hablaba en lenguas Y yo me empecé a reír Y entonces se desesperó Y se enojó conmigo Y me persiguió Porque me quería pegar Y eso demuestra Que no estaba el Espíritu Santo Dentro de él Porque entonces Hubiera tenido Una mucho mayor tolerancia Correcto Espérate Nuevo ¿Con qué estás jugando? ¿Qué es eso? ¿En qué te sentaste? ¿Qué pasó? Bueno Tenemos Ya no nos da tiempo ¿Verdad Nuevo? Bueno Hablando de Ouijas Precisamente El Top Ten Del día de hoy Se va a llamar El Sexo Como un Exorcismo El Sexo Como un Exorcismo Mande por favor Sigue 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 Dámelo todo Padrecito Y tu isopito También Agarra ese Sirio Pascual Y afílalo con el Échame el botafumeiro Aquí en la B Aquí en la En la En la corneta El Sexo El Sexo Esto es La corneta No 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 digas eso Es muy 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 grosero Hay personas Es blasfemo sobre todo Estamos hablando de De la película El exorcista Que aquí en mi hijo Se convirtió en El extortista Este Y el sexorcista Que también había Sus versiones El sexorcista El sexorcista Esa es la película que yo he visto en mi vida También la vi muy joven Pero es la que más miedo me ha dado en toda mi existencia ¿De veras? Sí A mí fíjate que El cine de terror no me da miedo, la verdad Esa película a mí lo que me dio fue un ataque de risa Cuando baja la escalera como araña de cabeza Así Que es la parte más terrorífica ¿Pero a qué edad la viste? No, de chavito, pero me dio mucha risa Me dio mucha risa Esa película a mí no me dio miedo Por ejemplo, me dio mucho miedo Tiburón Esa sí no la quería ir a ver Me daba muchísimo miedo Exacto Y después me aficioné al buceo de muy chamaco O sea, una cosa rara Pero el exorcista a mí más bien me daba risa Y cuando lo huacarea Yo decía A mí me caía muy bien el demonio que estaba dentro de la niña Es una gran película Cinematográficamente tiene unas cosas increíbles Por ejemplo Para hacer que cuando hablaban durante el exorcismo Y estaba el demonio presente Tuvieron que acondicionar un refrigerador gigante Y grababan a temperaturas bajo cero Un congelador Y entonces la recámara estaba Verdaderamente helada Y hablan y le sale Bueno Y cuando le gira la cabeza También es una maravilla Creo que le lastimaron a ¿Cómo se llama la actriz? Linda Blair Linda Blair Que además quedó súper traumada Y quedó súper traumada Y era además de todo guapísima Pero le lastimaron la espalda Hay una parte que está en la cama Y brinca porque está poseída Y parece que lo estuvieron agitando con un tablón Y le lastimaron la espalda O sea, de tanto que la moví Ahí está, mira, súbele El exorcista Y era una chavita Haz que se detenga Sí, make it stop Y le estaban lastimando a la niña O sea, muy feo Pero fíjate ¿Cómo hablaba el demonio? Keep away That's all is mine Fuck me Fuck me Ya, ya, ya Espérate, espérate Espérate Fuck me Fuck me Y además siempre me gustó Estarla imitando Fuck me, father Fuck me Horrible Porque así sonaba Casi me derrotes la cerilla Así sonaba además Porque el audio es muy viejo Entonces sonaba como todo saturado Feo Este El audio de las películas de los 70 Era malísimo Malísimo ¿Quieres que Verdaderamente sentir miedo Con una película moderna? Se llama Nuevo Orden ¿Nuevo Orden? ¿Ya la viste o no? No, pero a ver Recuérdame Igual sí la vi ¿Es una serie o una película? Es una película Hecha por este Director mexicano Michel Franco Ajá En la cual Hay una Revolución en la Ciudad de México Ajá Y las clases bajas Las que trabajan Sucede en una casa en el Pedregal Ajá Ajá Y sí, esa película está terrible Y no hay una revuelta Una revuelta social Ajá Y de pronto La gente de servicio De esta familia fifina Es del Pedregal Se empodera Y se vuelven violentísimos Contra ellos Toman control de la ciudad Las masas La gente de la clase más baja Ajá Se subleva contra las clases altas Y los masacran Acaban haciendo una cosa Bueno, eso ha pasado Eso ha sucedido Sí, pasó en la revolución De 1910 Y es una cuestión Que además de todo Pues es como Es la última Y terrible instancia De las malas políticas sociales Y de la desigualdad Que vivimos en países Como el nuestro Y que es precisamente Lo que debemos de evitar Entre todos Haciendo que nuestros gobiernos Le den a la Que haya justicia social Que no haya tanta diferencia Entre las clases ¿Sabes qué? Que haya movilidad social Y la educación Por ejemplo Es una de las maneras De garantizar la movilidad social Entiéndase por movilidad social Que la gente pueda Darle una mejor vida A sus hijos Y que estos puedan Ir escalando En la sociedad O sea, puedan tener Una educación de calidad Puedan tener trabajos de calidad Ese tipo de cosas Son las que tenemos que cuidar En nuestros países Para que no llegue Un nuevo orden No he visto la película Pero suena terrible Vela, vela Vas a tener pesadillas Durante mucho tiempo Porque además Demuestra como el ser humano Al enfrentarse Las dos clases sociales Sacan lo peor De cada uno de ellas Claro, pues por supuesto Las personas que eran así La nana que lo había cuidado Y no sé qué Sí, sí, sí Al final se vuelve Una cosa terrible Y agresivísima Fíjate que también Eso tiene que ver Yo me imagino Que más este Con cómo también Tratas a los demás Porque yo hace mucho tiempo Que entendí Que el mismo respeto Tengo que tener Por la persona Que levanta la basura En el foro de televisión Donde trabajo Que por el más Ese encumbrado Ejecutivo de la compañía O el dueño O el dueño O sea Yo hablo del respeto De persona a persona Totalmente de acuerdo Hola, buenos días O sea Porque la verdad Es que quieres Quieres la medida De una persona Un hombre De una mujer Dales poder Y fíjate cómo Cambia su trato Con los demás O ve cómo tratan A los niños Y a los animales También O a las personas De otra clase social Pero en realidad Yo creo que eso Es una prueba de fuego Cuando alguien accede Al poder o al dinero Y cambia su actitud Y se convierte En un déspota Y en un ojete Y en un pinche nacaso Ahí es donde dices Ah Siempre supe Que eras así No, pues no Te va a encantar Te va a encantar Y te va a quitar el sueño Nuevo Orden Con Diego Boneta Por cierto De Michelle Franco Diego Boneta Sale ahí En una banqueta Escupiéndose las manos Para hacerse una Escena buenísima Y aquí no canta Como Luis Miguel Ni nada Es un junior Como le decían antes Es un mi rey Del pedregal Pero es una película Oscura y terrible No, no está Es horrible Es horrible Wow Ok Pero es muy buena Pero yo creo que es tan horrible Que por eso no le fue También en cartelera Nuevo Orden Porque Yo no sé si quiero ver Te deja una desesperanza Una angustia Un miedo feroz No sé si quiero ver Cosas horribles En realidad No le saque Pero bueno Estábamos en el exorcista Hablando de películas de terror ¿Ves cómo es más divertido? Fuck me, fuck me Fuck me Y no tus horrores Es que este es el terror Sobrenatural Que son cosas distintas O sea Dan miedo A mí Las de terror De asesinos seriales De cosas que sí pueden pasar Porque a mí no me dan miedo Los muertos No Y los espíritus Me dan miedo los vivos Y sabes que A Noemí A mi esposa Le fascinan Esas cosas horribles Es más Documentales de asesinos seriales O sea De cosas que sí pasaron No, yo no puedo ver eso A mí me encantan A mí sí me da algo Porque esos temas Es que es muy interesante La psique humana Pero pienso en mis hijas Pero pienso en mis hijas Y en lo que les podría pasar O en Noemí misma O en ti Pero a mí Fíjate que a mí no sé Si me da tanto miedo No, espérate Espérate, espérate Es que son cosas horribles No, yo creo que ya sí Realmente lo he pensado Un par de veces Pero si me viera así Absolutamente perdido Pues a ver De cómo nos toca Pero yo no me voy a estar acá Pidiendo Pidiendo clemencia Pero si estás amarrado allá No, no sabes lo que estás diciendo Desesperas a alguien No sé Amordazado No sé Con eso de que no tengo Ningún tipo de pensamiento místico Yo sí provocaría algo rápido Esas cosas de la realidad Si estás en posibilidad Tú puedes no estarlo Pero bueno El punto es O sea, no das cuartel Todo tiene que acabar En un horror contigo Horror, sí Qué feo Qué feo que seas así Bueno No quieres ver películas Para que sientes feo Siento muy feo No las veas Pero las películas De terror sobrenatural Sobre todo Bueno, muchas japonesas Y así Como El Aro Esa A mí esa sí me dio No es El Aro Pero cuál es la que me dio miedo Que es como una sombra Esa sí Esa fue De las películas Sí que es esa sobrenatural El efecto Pero el efecto De cómo se veía Como una sombra Que se deshacía En blanco y negro Esa sí me dio miedo Para que veas Pero ¿Sabes qué detesto De esas películas? Cuando Además te sacan pedos Con el audio O la imagen Todo calladito Calladito De repente Y saltas Porque saltas Eso no me gusta ¿Sabes cuál sí es buena? Me van a dar un infarto La bruja de Blair Y no hablo de tú No, es malísima De mi ex esposa A mí sí me gusta A mí me gusta mucho Porque al final Además no ves qué pasó A mí sí me gustó Pero eso ya se le ve En los años Es una cámara de video Toda chafa Todo el tiempo moviéndose Puros gritos Pero me gusta Porque nunca ves Nunca ves bien Qué pasa Pasa un horror Y ya Pero no sabes Es un fenómeno En su momento Sí, claro La de Blair Witch Project Que era mi vida En aquellos entonces Ahora para hacer Una película O sea porque el horror Yo al demonio Pues la neta Le tengo el mismo miedo Que a Dios Ninguno Este Pues que yo creo Que no existe el demonio Ni Dios tampoco Para mí Este Entonces pues no Entonces ahí no Los fantasmas Pues me encantan Es más A mí me encantaría Ver un fantasma Todo estaría padrísimo Porque eso me daría Tranquilidad De ok hay algo más Puedo aspirar A ser un fantasma No me voy a ir al carajo Definitivamente Cuando me muera Que es lo que creo Que va a suceder Este Pero Los duendes Los fantasmas Esos me valen Un poco de madre Sí Las posesiones Los he buscado Este O sea En algún momento Y de pronto Hemos invocado Hemos pasado noches En cementerio Estuve yo en la adolescencia Para buscar ese encuentro Y pocas cosas Me gustan más Que quedarme Por ejemplo En la casa Donde vivo en México Es una casa muy grande Y a veces Pues me la quedo Pues a mí solito Y es una casa muy vieja Pero ahí está el cuarto En donde murió tu tía Sí Y me gusta andar por la casa Sin una sola luz prendida En total oscuridad En pelotas Y en pelotas Claro Está ahí con una erección Este Tratando de No Tratando de oír algo De percibir algo Y nunca percibo nada Lo único que percibo Es que ya no debo De servirme otro whisky Eso es lo único Que percibo Pero fuera de ello No Nunca me espanta nadie Y te has quedado solo En esa casa Sí A dormir en el cuarto En el que falleció tu tía Sí Y no sientes nada No Y me encantaría Exapareciera Para echar desmadre Porque era bien divertido Era todo dark Era muy cotorra La neta Cómo nos hizo reír Cómo nos hizo paros Además Nos servía de tapadera Nos daba cigarros Claro Nos compartía de su plática De sus chistes Bailaba Cantaba Era la onda Repetía el mismo Veinte mil veces Que ya te había contado No importaba Ya sabías cómo terminaba Era muy bonito Si se aparece el fantasma De la Hanna Y me avisas Para ir a saludar Me dará mucho gusto Cuando llegué a esta casa Desde donde estoy transmitiendo ahora Que es una casa muy vieja Ya les he platicado En algún momento Es una casa de 1890 En Chicago En Chicago Y me quedé Eran edificios de departamentos La casa Ahí también hubo un homicidio Pues a lo mejor Y nunca lo sabría ¿No? Porque no No conozco bien La historia de la casa Sé quién la construyó Y sé quién fue La primera familia Pero hace 150 años Sí Pero no tengo más información Pero sí me quedé Un par de noches Cuando la compré Bueno Cuando compré la hipoteca Enrique Peña Nieto ¿Te la regaló? No De hecho Cuando compré la hipoteca Del banco Que todavía debo un montón Este Me quedé aquí Un par de noches Solo A ver qué pedo Y nada 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 Absolutamente nada No pasó nada Sí Yo también lo he hecho Y no No sucede Pero bueno A lo mejor algún día Tengo una experiencia cercana Del tercer pito A lo mejor Cuando A lo mejor El día que sientas Que hay un fantasma Y además El muerto eres tú Lo sentí Espérate El que se murió Fuiste tú Un frío Me recorrió la espalda Pero bueno Vamos al top 10 Del día de hoy Que se llama Se llama El sexo Como un exorcismo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Dios mío Dios mío Dios mío Entra en ese cuerpo Delicioso Demonio de pene Que tengo No Si tiene cuernos Ve al doctor Revive pene muerto Y posee ese cuerpo Delejable Ay Dios Ay Dios No muerdas No muerdas Demonio atrás Va de retro Y va por detrás Ya casi te lo saco Aguanta Ya casi Ya casi te lo saco Así te lo saco Aguanta Que horrible Al espíritu Oye Te acuerdas El podcast Que hicimos De exorcismos Tuvimos aquí Un sacerdote Y tuvimos a un psiquiatra Los dos Y fue muy interesante Porque los exorcismos Son reales Y funcionan Y esto No nos lo dijo El padrecito Nos lo dijo El psiquiatra Los exorcismos Funcionan Muchas veces Los sacerdotes Son convocados Por los psiquiatras Para tratar De resolver un caso Y hay una buena razón Para ello Hay personas Que están Absoluta Y totalmente Convencidas De lo que les sucede Que sus brotes psicóticos A lo mejor O sus eventos De terror Eso no lo sabes Tienen que ver Con el demonio Pero si tú estás convencido No te va a ayudar El psiquiatra Ni te va a ayudar El psicólogo Te va a ayudar El padrecito Eso fue lo más sorprendente Del episodio De los exorcismos Que funcionan Que si funcionan Son reales Los exorcismos Si la persona Realmente cree En los demonios Que la poseen No necesariamente Eso no fue lo que Nos dijo Hasta que vomites Maldita Así dice El top 10 Del sexo Como un exorcismo Si ya viste cual Si si Ya vi Ya vi El sexo Como un exorcismo Bueno vamos a Bueno vamos a empezar Con este top 10 Esta es la número 10 Acabo de dar La número 1 Ok está bien Vamos a tener que improvisar Otro número 1 No pasa nada Aquí debe de haber Alguna buena Por aquí Si 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 Ya dijiste la 10 Bueno esta es la número 10 El sexo Como un exorcismo Que vas a hacer Con esa cruz Que vas a hacer Si vieran lo que Tengo que ver En mi pantalla Eduardo gimiendo Como Como mujer poseída Horrible Oh no 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 Que feo Vamos a la número Sentiste cosas No no Es que la imagen Te hubiera sacado Una foto Si 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 Ok Vamos a la número Hay que vivirlo La número 9 El sexo Como un exorcismo Ah Andas de diablilla ¿Verdad? Ay si Pues ahí te va Más bien tú Porque te acabo De poner los cuernos Por la cola Voy a empezar Te la voy a cortar Pásamela Pásamela Amarrame con ella Ok Amarrame con la cola Wow Ok Este La cola es pegosteosa ¿No? Si Pero ya casi nadie usa Los carpinteros Ya no usan la cola ¿O si? No Hay unos que si Hay unos muy malos Usan la cola Usan la cola Para trabajar Esta mía Esta mía se le hicieron Con la cola Se lo pegaron Con la cola Toda chueca No se si Todavía utilicen eso Porque si Ya hay otros Adhesivos más modernos ¿No? Silicón Y demás Si no bueno Hay unos adhesivos Hay un pegamento De madera Que hace poquito Este Me enojé Y este Y le pegué A una parte De una escalera Muy vieja Que tengo aquí En esta casa Y la rompió ¿Y por qué te enojaste? Pues ya ves De repente ¿No? Y entonces Este Con eso De que Me han enseñado A tirar un golpe Muy certero Rompí la pinche escalera Y dije Puta madre Ahora mañana Hay que explicar Cómo se rompió esto Y entonces Rápidamente Fui a una tienda Abierta 24 horas Compré un pegamento Que se llama Pegamento gorila Y no ves O sea Es buenísimo Pega Pega de locura Eso sí Es una cosa Impresionante Hagan de cuenta Que no pasa Nadie se ha enterado Todavía nadie sabe Que rompí El coste de la escalera Sí Muy bien Bueno Después de este programa Ya sabrán Cómo pasó Ya después de este programa Ya sabrán Cómo sucedió Pero ya fue hace mucho tiempo Entonces no importa Ya prescribió Ay pichita Que de veras Cañón Vamos a la que sigue La número 8 El sexo como un exorbitante Sismo Ah Quieres ver Cómo volteó La cabeza Wow Cómo me gira La cabeza 360 grados La cabecita La cabecita Veras El helicóptero Cómo no El helicóptero El helicóptero Yo nunca lo he hecho La verdad ¿Por qué no? Porque es muy difícil ¿Has hecho el helicóptero? O sea Con una elección Hacerlo gilar Y girar Como helicóptero Sí No güey No 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 ¿A qué te refieres? Estar dentro de alguien Y entonces dar vueltas Ah y que gire como helicóptero Y que ella sea una pirámide Y que tú gires como las aspas Es muy difícil Y soltarte de pies y manos Y girar ¿No? Es muy difícil No eso no se puede Oye nos tenemos que apurar La que sigue es la número Número sí Apenas la siete El sexo Como un exorcismo Voy a hacer mi pentagrama En tus nalgas No En tu corazón Perdón en tu corazón Perdón Perdón Ok la que sigue es la número Seis Te veo y palpito El sexo como un exorcismo La número seis El sexo como un exorcismo Hasta que vomites Hasta que vomites Verdes Blanco Bueno vamos a la que sigue Que es la número Cinco La número cinco El sexo como un exorcismo Ya acabé Ya puede pasar la familia Ya está afuera el demonio Muy rico y todo Pero ya me voy A mi siguiente exorcismo Vamos a la que sigue La número Cuatro Número cuatro El sexo como un exorcismo Ya se le están poniendo Los ojos en blanco Y ahora La vamos a amarrar Entre todos Entre todos Entre todos No muerdas Ese me gusta muchísimo No muerdas demonio Yo sé que no tienes dientes Pero no muerdas Ok Vamos a la que sigue Que es la número Si es un niño No muerdas chiquillo No Chiquitín No me muerdas No se hace así Dijo la tres ¿Verdad? La tres El sexo como un exorcismo Estoy poseído Estoy poseído Por esa cosa Que tienes en los pantalones Compadre Poseído Eres un demonio Eres un demonio Compadre Ay Dios Demonio Bueno Y finalmente la número Finalmente la dos Ah claro Finalmente la dos Ok El sexo como un exorcismo No 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 Así no padre Así no Así 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 no Así sí Ok Así sí Así no Así no Así no Así así Y ahora sí Y ahora sí en serio La número ¿Uno? La número Uno El sexo como un exorcismo Sacarimos Il digitorum Del culorum Reventorum Il culorum Desgarritus Il culorum Ya Sacarimos Il digitorum 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 Desgarratum Tu culorum Ya Desgarrador Experiencia Este Sexo como un exorcismo Albures en latín ¿En qué otro programa Tienen albures en latín? Bueno latinajos Nosotros nos vamos Este Y Tal vez volvamos Nunca lo sabemos En este programa Cualquier día Alguien Se deshará de esta Cochinada Ay corneta Extendida Si usted quiere más Encuéntrala en Amazon Music ¿Qué hay nuevo En la corneta extendida? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De nuevo lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe En este instante se va la meme en la corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido on demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023